Ya se tiene programado un paro a nivel regional, la región número 7, que cubre los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca y Cesar. La situación de la salud es una situación difícil, precaria en el Norte de Santander. Hoy no tenemos citas médicas con médicos generales, hoy no tenemos citas con especialistas. Lo más grave hoy, que los medicamentos no se le están dando a los maestros de las familias que tienen su control médico para poder sobrevivir, para la subsistencia, están atentando verdaderamente con el modus vivendi de cada una de las personas. Entonces se tiene programado el paro para el 22 y 23 en la regional número 7, paro que desde luego nosotros estaremos con todas, en las calles y en cada uno de los centros donde no han querido prestarnos la salud dignamente para los maestros y sus familias.